Oye, sálvame, ven a dar a mí. Sálvame, yo y una frago. Por favor, sálvame. Hola amigos, buenas tardes y bienvenidos al nuevo Sálvame. Después de tantas quejas, hoy por fin vamos a hacer un programa apto para horario infantil. Nos acompañan varios colegios hoy en el plató. ¡Qué ilu! Un sálvame renovado. Eso sí, seguiremos dándoles las mejores exclusivas, como esta que le contamos a continuación. Dos personajes muy conocidos se han peleado. Siempre pensamos que entre ellos había algo más que una simple amistad. Pero ahora puede que ya no quede ni eso. Una reportera del programa está en la puerta de la casa de uno de ellos montando guardia desde anoche. Cocotilleo, buenas tardes, ¿qué está pasando? Así es, Jorge Javier. Estamos en la puerta de la casa de Bob Esponja, que no ha querido hacer declaraciones sobre su bronca con Patricio. Al parecer un romance de este con Ardillita habría acabado en un ataque de celos de Bob Esponja que no para de llorar. Bueno, como es una esponja, no tiene que secarse las lágrimas. Niños. Lo han pillado tarde, normal. Son niños. ¿Y Calabardo ha dicho algo, Coco? Se ha llevado los tentáculos a la cabeza al conocer la noticia. Pobre. Recordemos que Ardillita ya mantuvo tórridas relaciones con un hijo secreto del señor Cagrejo. Es un poquito ligera de cascos esta Ardeñita. Eso está mal, niños, ¿eh? No y no. Coco, ¿es cierto que ayer se le vio a Bob Esponja con una merluza? A ver, la información es confusa. A Bob Esponja no se le vio con una merluza. Bob Esponja se pilló una buena merluza. Vamos, que se bebió hasta los charcos de fondo de biquíni. No, no. Yo creo que es amigo de Ernesto de Hanover. Ah, ese no sabéis quién es. Perdonad. Qué mezclo. Bien, seguiremos pendientes de lo que suceda, pero antes, un bombazo. Peppa Pig podría estar embarazada de seis cerditos. Hasta ahora, nada se sabe del padre, salvo que es un cerdo. Mañana os esperamos aquí en Sálvame Naranja. A lo mejor viene al poli deluxe este fin de semana perni el ornitorrinco.